Muy buenas tardes para todos los televidentes de Más TV, de verdad que cordial saludo para todos los habitantes de Facatativá por darme ustedes la oportunidad de saludar a este bello y hermoso municipio y de verdad que he complacido con su invitación. Bueno senador, cuéntanos un poco acerca de quién es el doctor Antonio Correa. Antonio Correa es un médico cirujano que se ha dedicado al servicio social y que a Dios gracias y al pueblo colombiano ha podido estar en el Congreso de la República en dos oportunidades, actualmente somos el segundo vicepresidente del Senado de la República y estamos en toda la disposición de colaborar a Facatativá en lo que Facatativá y sus habitantes a bien necesite de este humilde servidor el cual se encuentra al servicio de Facatativá y viene a pedirle el favor de que pudiese acompañar en compañía del próximo representante Carlos Ferro en el Senado de la República, Antonio Correa, como opción ciudadana número uno. Bueno doctor, cuéntanos un poquito acerca de esa trayectoria suya en la política colombiana y todos esos proyectos que se han presentado en el Congreso. Hemos presentado proyectos que vayan encaminados hacia el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio de salud por supuesto que estamos en toda la disposición de seguir contribuyendo no solamente a proyectos encaminados en mejorar la calidad de la atención sino también en proyectos que vayan enfocados en el mejoramiento de la vivienda en todo lo concerniente a la protección social laboral, a todo lo que tendría que darle garantías a las juventudes en nuestro país y por supuesto aquello que vaya en favor del empleo. Bueno, senador, usted acaba de tocar un tema muy importante y en esa región sabana occidente hay mucho de ello, juventud. ¿Cuál es el papel de la juventud en ese momento en la situación de Colombia y cómo se vería beneficiada con usted allí desde el Senado de la República? Desde el Congreso de la República impulsamos la Ley del Primer Empleo que fue una ley que incentivó de que los jóvenes pudiesen tener el primer empleo sin tener el requisito indispensable de la libreta militar donde se les dio un plazo de 18 meses para legalizar su situación militar. Por supuesto, estamos en toda la disposición de construir todos los escenarios necesarios no solamente para que el joven tenga emprendimiento sino también para que el joven tenga oportunidades de hacer sana recreación y deporte y evitar de que sea atrapado por el flagelo de la droga. Bueno, senador, ¿por qué Facatativá hoy? ¿Por qué Cundinamarca? Hombre, estamos al lado de un gran amigo, de un hombre que ha sido congresista, de un hombre que conoce el Ejecutivo, de un hombre que conoce la cosa pública y hoy nos encontramos verdaderamente contentos de estar aquí al lado del ex senador próximo representante Carlos Ferro que de verdad es una prenda de garantía y él me ha entregado la oportunidad de estar aquí hoy en Facatativá. De verdad que muy agradecido con ustedes por darme la oportunidad de poder saludar a todos los televidentes y pedirles el favor de que este 11 de marzo podamos darle la oportunidad a Antonio Correa el número uno por el partido Opción Ciudadana.